Adicionalmente a los trabajos de muro que se ha hecho también se ha aislado de gran manera el cauce del río que ustedes ven acá y también la maquinaria ha hecho perforaciones en la pared hacia el lado norte Así que ahora y a la vez podemos ver también se ha dejado como una especie de muro de contención de piedras para que el agua pues no pueda subir tan fácilmente y ya comenzar a escarbar lo que este muro sino que ha quedado varios metros Eso es interesante entonces de este proyecto del trabajo de reconstrucción acá en el kilómetro 80 ruta nacional número 1 como vuelvo a reiterar una ruta muy importante para el transporte y para el turismo local y nacional Máxime que ya se acerca al Corpus Christi y entonces no va a haber peligro para nadie al pasar en este lugar de la vega kilómetro 80 Gracias entonces a los avances de los proyectos municipales 2013 Administración Mardoqueo Cancash Alcalde Municipal